Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la mouse y me tuvo que avisar la computadora que no tengo puesto el micrófono, ¿saben? que no tenía puesto el micrófono, bueno, voy a poner esto aquí a ver si se puede ¿se puede? ¿se puede? el tema, voy a estar haciendo algunos cambios aquí en esta sala principalmente y en la Quarry por dos razones, la primera hay formas mejores de tener todo esto conectado como se darán cuenta, esto es una locura de tuberías y de cables que hay que hacerlo, uy, hay que hacerlo de pronto macho, que estoy apretando, hay que hacerlo desaparecer y creo que con el Thermal Dynamics Expansion y etc. puedo hacerlo mejor vamos a hacer dos, tres cosas, hasta tres cosas en el episodio de hoy la primera vamos a ponernos a construir en la primera parte del episodio para eso tengo un poco de madera ¿cómo vamos a construir y por qué vamos a construir? muy sencillo, quiero ponerme a hacer el techo este de tal forma que no queden tuberías hacia afuera tengo que venderme con IndustriGraft, WildCraft pero primero que quiero tener una base porque esta va a ser la fábrica esto no es una casa, a mi me dijeron, wow, que cacho de casa no es la casa y esto todavía ni siquiera está ni siquiera está empezado porque aquí dentro va a haber una cantidad de máquinas una cantidad de máquinas que no es ni medio normal, es más esto solo es la cobertura inicial de energía ¿saben? después todas las máquinas que tengan una función específica van a estar aquí arriba, ¿saben? y mi casa va a ser ahí para que se hagan una idea bueno, el tema es que hay un montón de de aparatos que me tengo ganas de utilizar más que nada del mod thermal porque me he dado cuenta que es un mod súper útil y además trae un par de cosas un par de cosas, no, unas cuantas cosas bastante interesantes que no sé por qué la gente no lo aprovecha más sé que puede ser sí que puede ser un poco lioso en algunos aspectos sí, no les voy a decir lo contrario porque si les digo la verdad, me marea un poco y ya esto te marea, ¿saben? esto que hice aquí es que es la red de la quarry red de... de meter desde los hornos todo lo que se haga es lioso así que no los culpo si en algún momento se pierden como me he perdido yo o cualquier cosa lo que tienen que saber de aquí es que todo va a tratar de... va a decantar a medida que lo vayan mejorando en ir a sus propios cofres aquí voy a hacer un apaño primero voy a hacer las paredes ¿vale? las paredes estas porque quiero ver hasta dónde puedo llegar con la cristalera y como sé que aquí no vaya a meter más tuberías porque sería una locura meter más tuberías voy a ir cerrándolo y voy a hacer un apaño ahí arriba porque no quiero que se vea que salen esos tubos hacia afuera sería horrible y... avante con el apaño, ¿no? quiero subir dos bloques esto simplemente dos bloques y después eh... necesito el cristal que lo tengo abajo pero... vale, lo voy a ir a buscar porque si no voy a agarrar voy a utilizar eh... voy a ver si tengo completa la armadura de alien eh... necesito unos pantalones para así puedo trepar a ver, la armadura de alien armadura de alien está... tiene que estar en el mod alien versus perdedor lo tengo que tener por aquí allá está bueno, de última las piernas las tengo puestas en él y saco esto saco esto saco esto y... vamos a sacar entonces unos patubitos de alien vamos a dejar un pato vale nos... cambiamos la armadura para así podemos trepar la armadura entera es la que da la bonificación para poder eh... trepar paredes lo cual está excelente ¿vale? ¡bueh! perfecto ah no y quiero también eh... mis cristales mis cristalitos aquí están y me llevo por si las moscas esto que lo voy a convertir en paneles de cristal di que sí di que sí vamos Elita di que sí di que sí por cierto eh... muchos les llamó la atención esto es del mod eh... eh... lobel y robot ¿saben? eh... son mucamas básicamente hace un tiempo a ese mismo mod se le podían dar funciones a las... a las sirvientas pero como debe ser que crasheaba pusieron más sirvientas y le quitaron las funciones y así le quitaron un par de funciones y así todos somos felices ¿no? o sea para qué para qué algo tan bello y hermoso lo vamos a poner a trabajar ¿no? ese es el tema además eh... se pueden hacer más de varios colores no se... no se puede elegir el color con el que pueden llegar a salir pero eh... si se pueden elegir entre dos modelos uno es ese que es el vanilla que no sé por qué se le dice vanilla sería porque sea común o algo por el estilo no tengo ni una más pálida idea y el otro es eh... lo vi el robot conejita que... podría craftearme una hoy si es que llego con los materiales voy a fijarme si llego con los materiales ven este es el... esto es lo que yo tenía miedo voy a tener que hacer un techo en plan eh... abovedado bueno semi abovedado o con una salida porque en tanto y en cuanto no puedo pasar de aquí en plan así voy a quitar este de aquí abajo vale voy a empezar a ir hacia el costado lo voy a hacer así chicos porque como tuve que para hacer esta red tuve que venirme un poco para el costado porque cuando me di cuenta que ya no podía seguir avanzando de frente tuve que empezar a avanzar de costado esto hacemos así bajamos por aquí no se ni para que hice tanto tanto tramozo si podía simplemente saltar y ya está bueno ahí está ahí está bien ahí está ahí está y ya terminó el cable así que no es tanto problema es simplemente esa sección por la cual voy a tener que cambiar eh... toda la configuración de la casa espero que al final quede bien que no se note demasiado que hay un pedazo de casa saliendo de repente haciendo bluc pero bueno vale vale decidí en algunas secciones de la casa simplemente no ponerle marco y ponerlo directamente a cristal porque le da un punto de vista más industrial yo tenía en en una fábrica cerca de mi casa que vivía no vivía si un amigo vivía lo que era antes una fábrica de alfombras nos la pasábamos todo el día jejejajas entre entre alfombras ¿saben? entre porque esas en esas fábricas de alfombras alfombras ¿saben? se ponen las alfombras apiladas en unos como en unos paneles gigantes y quedan como montañas de alfombras ¿saben? de lo que son los rodillos de las alfombras ay macho nosotros nos la pasamos tete porque me acuerdo las risas ¿saben? que nos pasamos nos la pasamos corriendo por encima de montañas de alfombras literalmente montañas y uno de nosotros se caía de ahí arriba se partía el cuello las piernas todo pero era impresionante íbamos saltando de montañitas de alfombras y montañitas de alfombras y como eran alfombras no eran tan duras rebotábamos y podíamos tirarnos de distancias que para un chico serían tontas y sentir el aire en nuestros pelos y querer partirnos la cabeza y ver que no podemos no y me acuerdo que llegaba el padre de este muchacho y decía ¿qué hacen los chicos ahí arriba? y llamaba la madre y la madre decía ¿qué hacen los chicos ahí arriba? y bueno podía haber pasado cualquier arriesgarse pero yo lo recuerdo yo lo recuerdo con bastante cariño esa pequeña época de mi vida donde nos pasamos bastante tiempo corriendo corriendo ahí arriba y me acuerdo que una vez en esa en esa misma casa teníamos afuera de la de de la casa este chico este compañero de colegio jardín creo que era en ese momento no colegio había llevado un monopatín se había comprado un monopatín y yo que diría un monopatín nos pusimos a hacerlo andar en éramos varios que teníamos ese ese tipo de juguete como tener una bicicleta en ese momento y nos pusimos a hacer pruebas con el monopatín vigilados por la madre y había que saltar una pequeña rampita y estaba la madre y dice ningún chico se va a romper la cabeza con una pequeña rampita que hay aquí ¿no? así de risa la madre jiji jaja con otra madre charlando riéndose y no ven a un chico agarrar la rampita sin por hora y salir volando con una liana en plan ese chico era yo que venía desde la otra punta de la otra punta de la casa a una velocidad pero enferma yo ni siquiera recuerdo si me habían dado algo para mí que me tomé 20 energizantes o fue la primera vez que los probé y agarré y me acuerdo que salté y en el momento exacto en el que sentí que mi cuerpo se estaba suspendiendo en el aire y pensé dos cosas primero que lento que se vuelve todo cuando me está cayendo segundo la cagué y en efecto la cagué me di un golpe contra el suelo que madre mía fue increíble bueno de golpes tengo varios uno que me hice en la costa aquí en la ciudad donde vivo hay varias localidades con costa que creo que son uno de los núcleos turísticos más importantes de la provincia porque para quienes no lo sepan Buenos Aires es una provincia de varias o sea es la provincia capital pero ya sé que a algunos les va a sonar extraños porque claro no están acostumbrados a escuchar la provincia que estén acostumbrados a escuchar ciudad simplemente pero es como decirles ciudad no si ciudad vendría a ser lo que hay dentro nosotros tenemos como varias ciudades lo que vendrían a ser localidades dentro de la misma provincia ¿vale? como por ejemplo nosotros tenemos la localidad de Quilmes dentro de la provincia de Buenos Aires la localidad de Ituzango dentro de la provincia de Buenos Aires son como distintos no barrios mucho más grande barrios son un conjunto de barrios que son como son ciudades como miniciudades pero cada uno tiene su su representante eso en las distintas ciudades como por ejemplo Buenos Aires por eso cuando uno va por el campo y se encuentra con otra otra ciudad se encuentra con la ciudad y la localidad de ponerle Santa Teresita Las Termas en este caso de las costas ¿saben? y nada uno se divide de esa forma la gente no está acostumbrada porque hay lugares donde directamente tienen ciudades ustedes tienen que entender chicos que Argentina tiene casi el mismo territorio o tienen la mitad del territorio de Brasil ¿saben? es enorme y no creo que se necesitan años para poder recorrer toda toda Argentina ¿saben? es es infernalmente grande casi todo es campo toda la población se concentra en dos ciudades prácticamente toda la población de aquí o está en Buenos Aires o está en Córdoba o está en Santa Fe y Santa Fe por por menos y lo mismo con las instituciones el colegio o sea las instituciones me despido a que uno se va de Buenos Aires y le parece todo súper calmado macho y vuelve a la ciudad y es un lío de gente corriendo queriéndose matar unos a otros y sin embargo uno va a una de las provincias y tienen como un aire mucho más más calmado te dicen las cosas con su tiempo cosa que en una ciudad se pierde saben que en una ciudad o te volves loco o no eres parte de la ciudad saben el día a día el simple y magnífico día a día vale voy a parar aquí voy a ahora si voy a mover la quarry del lugar se me acabó la madera y tendría que volver a talar todo allá cosa que el hacha ah no tengo el hacha mire vamos a hacer una pasada por el bosque que yo tenía ganas y la verdad estaría bueno que ustedes vieran el proceso de replantación de todo el bosque que yo vengo aquí me para bueno esto está mucho más grande obviamente que lo que ustedes estarán acostumbrados a ver que yo creo que vine en un episodio me pegué una talada de tres arbolitos locos y y a pastar pero esto ya es esto está siendo lindo monumentalmente lindo sabe el bosque lo voy a hacer enorme enorme eso que dices wow que grande que lo tienes vale este hacha esta encantada no podría hacerme encantármela pero como no tengo niveles de experiencia y sé que el otro hacha se me fue no mejor talo esto termino de hacer el bosque replanto y el bosque no termino de hacer el techo de arriba que necesitaré qué sé yo dos o tres stacks más tampoco mucho más me imagino yo que es de madera de arbedul también hay unas máquinas del thermal que me gustaría tenerlas antes de terminar de hacer la casa así que por ahí me hago un chucutrulo del del thermal una mini casona del thermal para poder utilizarlas hay una máquina que tú metas uno de madera de madera de árbol o casi lo que sea y te saca las planks pero en plan en vez de cuatro seis ¿vale? utiliza energía y te da también unos como unos raci para crear carbol a ver carbol evoluciona a carbón vegetal exacto carbón vegetal vale volvemos para acá creo que no si aquí lo traigo otro que es esto de que en mind puedas a partir de un árbol hacer una hacer un bosque entero en cuestión de horas es muy de la vida real super de la vida real pero me encanta o sea siempre siempre tengo mi bosque en las series siempre trato de tener un bosquecito por dos cosas primero las novelas de disney destrozan la cabeza de la gente a pasos agigatados siempre siempre veía las películas de disney no me parece que más de jurassic park que me gustaba me gustaba había unas escenas de jurassic park donde se internan en un bosque y bueno esa esa parte de la película me gustaba yo todavía no entiendo si esa película era de terror me parece que era más de aventura pero le trataban de meter partes de suspenso que trataban de ser de terror y no les terminaba de salir y ahí estaba la magia de la película ¿sabes? pero bueno ahí está ahí está la magia del cine como por ejemplo hay una parte en la película donde hacen de cuenta que un velociraptor se esconde y trata de salir de entre un telón para mí que eso que hicieron hacerlo suspenso después decidieron que tenían que ser de terror y después lo dejaron en un veremos quizás tal vez lo podamos hacer de y no creo que voy a necesitar más de más de lo que tengo más de lo que tengo más de lo que soy más de lo que le puedo entregar a la vida y al sol vale y costumbres argentinas les iba a decir yo hay otra hay otra costumbre que yo no no me gusta que es el mate el mate argentino aquí cada tanto ves a gente en la calle tomando o puestos de diarios mate hay dos cosas primero es diurético segundo te ayuda a pasar el frío porque en invierno aquí no tanto frío pero si suele hacer frío hay lugares de argentina donde hacen mucho más frío por ejemplo tierra del fuego que es el lugar más austral del mundo que pueden llegar a ser 6-7 grados o 0-8 de media saber que la gente que vive en ese lugar me parece que le pagan para mantener la soberanía porque si no no se puede vivir o sea ustedes imagínense estar toda la vida a 6 grados o 0 por ejemplo en Islas Malvinas y bueno de la soberanía de las Islas Malvinas no tengo ni que hablar porque es creo que para todo argentino lo de las Islas Malvinas es un dolor enorme tanto por la historia como por por lo que simboliza yo no puedo creer que estemos en pleno siglo XXI y que no se ha solucionado en plan bien esa cuestión las Islas Malvinas son de los argentinos vinieron fue todo un tapado político militar que se le fue el de las manos porque en ese momento tuvimos una dictadura muy fuerte que se había cernido sobre la Argentina y la forma de tapar que la sociedad no estallase era con una guerra o sea inventaron una guerra entre dos países un país en ese momento que estaba en el circuito económico de la Argentina y dijeron ¿por qué no hacemos una guerra de tal y tal y que se yo inventaron una guerra un montón de gente además niños porque nosotros no teníamos en ese momento soldados bien preparados o los que estaban eran se habían vuelto capos soldados porque era una dictadura militar y mandaron niños niños a la guerra ¿saben? como quien nos dice y y y por todo lo que sucedió duele es hasta el día de hoy que somos los hijos de los hijos quienes nos sentimos bastante mal por cuando nos dicen que las islas malvinas no son argentinas sabemos que eso fue todo un atrabajado y que al final se terminaron quedando con las islas que es un punto estratégico para el polo ¿saben? y para el petróleo que hay por ahí y siempre que haya hecho un poco de petróleo va a haber un par de un par de resquemores encontrados ¿saben? que es como uno de los de las cosas más importantes que se puede que se pueden conseguir y bueno ahí ahí estamos uno de los recursos minerales más importantes que se puede conseguir y más ahora que los combustibles fósiles están desapareciendo de forma desmedida del mundo vale el tema vamos a cambiar la quarry del lugar esto no tengo es cierto que no tengo daño por caída gracias a esto quiero ver porque creo que puedo alimentar directamente la quarry y quiero volver a probar vale la voy a mover creo que la quarry ocupa uno dos tres cuatro cinco hacia el costado así que vamos a sacar esto de aquí la caso impertinente ah no porque se tienen que desarmar todo el todo el aparato lo tengo encima así que ponemos esto uno dos tres cuatro cinco aquí muy bonito muy bonito y tiene que haber alguna forma ya lo dije de estirarlo de lo de las antorchas esta cosa a ver creo que era industrialcraft que lo metí dentro de lo de la industrialcraft y si no nos volvemos a crascar las antorchetas pero vale que me parece muy extraño que no funcione o necesita una red de señal de resto eso no lo sé tengo una palanca por suerte tengo no tengo las palancas así a ver industrialcraft no las antorchetas estas no las tengo me encanta como borro y no se borra todo ¿saben? ant or es que no era ninguna de estas bueno después después vemos y recuerden que en esta serie yo me tengo que ir a la luna así que cuidadito porque ahí comienza la carrera especial y espacial de la mouse vale el problema es que como hay petróleo ahí abajo nunca voy a saber hasta donde llega ¿saben? bien y supuestamente primero si yo le doy shift click derecho o vale quiero sacar esto pero que no que no se pierda la la energía ¿saben? vale me das las cosas gracias esto tiene 1000 1000 de ref vale eh necesito el cofre este esta o sea las tuberías después las voy a pasar no se no se hagan problema vale y vale listo según las pruebas que hice esto de aquí puede pasar RF y no mediante tuberías simplemente tengo que hacerle una configuración externa porque tengo cuatro cofas yo no se si la configuración si yo lo meto de frente tengo hacia el lado creo que esto es configuración de entrada esto es configuración de salida miren el nido para que lo vean ¿ven? por esa cosa ahí abajo que está ahí en el medio de ese bosque no se generan no se están generando mobs está bien porque no necesito mobs ahora pero está funcionando en efecto está funcionando o sea palancas esto 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 de los motores y las palancas se pueden ir bien a tomar por culo ¿sabes? llegó la nueva era no se por qué no me fijé esto antes vale ponemos esto aquí tendré que primero fijarme si recibe pero supuestamente vale vale y ahora vamos a comer algo porque me estoy muriendo de hambre si me ha hecho ¿por qué funciona tan rápido esta cosa? eh le agarró un chute le agarró un chute eh vamos vamos fiesta fiesta party hard eh ¿por qué tengo la bobina todavía en la mano? ahí está ahí está eh la construcción está obstruida ¿saben por qué? por esto vale ahora sí esto aquí esto aquí vale y ahora va a ir cargando pero macho tranquilo tierra encima tendré que haber sacado un poquito la tierra para que no me dé es que miren a la velocidad que va es que es tonto ¿saben? es hasta tonto lo que está haciendo va a frenarse en algún momento pero wow esto va mucho más rápido de lo que yo puedo llegar a ir con un pico ¿saben? tranquilo fiera joder todavía le falta eh o sea todavía tiene ah no ahí ahí llevo como al límite ahí va ahí va a ir más tranquilo ¿ven? es que se ve que es dependiendo la energía que le entra pero ahora sabiendo esto me hago varios de estos y le pego un chute a esta vaquera que ni dio ni dio vas a ver como la porque de esto saca la energía de forma lenta transitoria lo va a hacer mucho más rápido y ponerle más ¿saben? además van a quedar ores en el medio que la verdad me da lastima si lo hubiese puesto uno más hacia el costadito pero después eso lo tendré que sacar a mano yo a mano hermano 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 tocame la mano tocame los cojones no me toque los cojones hermano eso hermano si hermano dale hermano duro hermano vale vamos hermanos que tenemos que meternos en una dungeon y voy a resetear la capa de Moss ahora porque la verdad no me gusta nada no tener bichos en el Minecraft ¿saben? así de risas que me he pasado horas haciendo esto como para no estar jugando en Minecraft ¿saben? que para mí un Minecraft sin Moss no es Minecraft es la perdición ¡Washa! no me lo copié ese gesto de algo que era Dragon Ball ¡Washa! vale ¿ven? esta esta mini capa de voz que ahora está desapareciendo porque estoy actualizando ¿vale? es lo que impide que se genere que se genere cualquier otra cosa ahora le damos opciones difícil y otra vez tenemos la capa de voz un bicho peleándose con una araña y los Pokémon otra vez son esos nidos asquerosos que la verdad no se pack no influencian ni nada y la verdad son muy molestos vale ponemos esto aquí vamos a dejar que se maten voy a dejar la armadura de alguien otra vez en su sitio las cosas del buildcraft y del industrialcraft en sus lugares vamos a continuar con nuestra vida buildcraft estoy utilizando este compartimento de aquí pongo esto pongo esto y nada más me da risa porque soy medio tonto ¿sabes? y trataba de meterlo directamente al motor voy a utilizar otra red de restos para alimentar estas cositas de aquí como no voy a hacer en plan super exploración ah por cierto voy a dejar las cosas del immersive en chenering en el immersive en chenering ¿saben? que son más feces más bueno esta palanca el martillo y las cosas estas voy a quitarme de encima esta armadura que es muy bonita muy bonita sé que puedo trepar todo lo que quieras pero si no está encantada de conocerme jaja no la voy a utilizar y voy a ver si me puedo encantar un poco mejor la armadura ya sé que me tengo que cambiar de armadura prometí que voy a utilizar distintos tipos de armadura ah un bicho sé que dije que iba a utilizar distintos tipos de armadura pero en que voy a hacer otra elita o una compañera para elita vale necesito nueve creo que creo que para hacer la lovely robot lo vale voy a hacer la lovely robot bunny el corazón del lovely robot se hace con paneles de cristal así que perfecto perfecto voy a meter aquí dentro eso el cristal creo que lo tengo en la mochila que lo estuve utilizando yo que me cuerte vale tengo paneles de cristal glaciados no sé por qué glaciados pero glaciados vale pongo esto aquí y lo saco bien y creo que era eh bloque de resto ¿no? sí bloque de resto y voy a necesitar pepitas de oro que aquí me van a saber entender espero que sepan entender ustedes pero no tengo más oro eh voy a irme a una mina sé que voy a tener acuari ahí atrás trabajando ya sin energía costa oh la puta que no otra vez no tu 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 dale loy dale alita dale alita dale alita 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 duro joder macho es asqueroso un poco debe de haber otro en algún lado porque esto es cuando viene uno Vienen 12 o 13 más Y Alita te pegó No, Uff, Alita está bien Eh, sé que... Joder, macho, cómo se me metió este menú Que me hace cada vez que se mete ese Eh, voy a eliminar esto y esto Espera que te haga una compañera y ya me voy Así no se sigue poniendo gente queriendo matarte Vale, pepitas de oro Y, eh, esto hacemos Vale, redstone Paneles de cristal Creo que para hacer la bunny tenía que hacer así, ¿no? Vale, el corazón Y alrededor del corazón Era hierro ¿No? ¿Para qué las pepitas de oro? Uno, dos, tres y cuatro Vale Pongamos esto aquí Ponemos El corazón Por cierto, digo Si se muere una Lovely Robot me deja el corazón para poder respawnerla Así que No he perdido No he perdido Y tenemos una Lovely Robot Bunny ¿Qué les parece? Esta... Esta hasta tiene un pomponcito, ¿saben? Y es distinta porque esta tiene falda Y esta no Vale, el tema Hola señorita Te vamos a llamar Pongan un nombre en los comentarios Me voy directo a la dungeon Vale, no me siguen, ¿no? Y lo bueno es que Estos son en plan ejercito personal Así que ¿Quién no quiso tener nunca un ejercito de mukamas asesinas? Todos Todos en plan No se conozca una sola persona Y que no haya querido tenerlo Quiero meternos en una de esas dungeons Donde... Que parecen sencillas al principio Las Rangle-like Las Rangle-like dungeons Tendría que pegarme una cistita Pues la casa queda un poco Voy a ir a pegarme una cistita antes de continuar Porque me parece que me van a partir el... El coconuts Hay un laser creeper robot Mechanic Lo que sea Ahí atrás Porque cuando hay una entidad Encima de la otra Que no se mueve mucho Es uno de esos bichos Que... Vaya Si te agarran No meten mucha pupa Pero si te agarran Desprevenido de atrás Muy cerca Entre los lasers de robot Y... Y... Y el bicho que te pega las mordidas Te sacan bastante vida Eso Se te spawnen en una dungeon Con muchos bichos alrededor Y... Vale Apagó y vámonos ¿Qué quiero? Básicamente Eh... Me quiero meter en una dungeon Porque es la única posibilidad O en una... O me gustaría encontrar una de esas ravines Una de esas... Minas Minas de... Minero... Disculpen si ven que cada tanto hay un corte Pero estoy un poco resfriado Y me cuesta tragar y hablar al mismo tiempo Básicamente por eso están viendo ustedes un montón de cortes Me es difícil Me es difícil seguir grabando Pero falta poco de episodio Prefiero llegar a la dungeon Dejarlo en una linda dungeon Haberlo explorado un poquito Y después seguir con el episodio Porque... No me gusta dejar las cosas a medias A ver... ¿Dónde está? ¿What? Vale, creo que por aquí... Al sur nunca había ido Hay una dungeon Creo que por aquí nunca había ido O sea... Este es un bosque... Hay troncos de fungla, ¿sabes? No, esto es árbol oscuro ¿Eh? ¿El árbol oscuro? ¿Cómo es el árbol oscuro? Los... Los tablones de árbol oscuro Porque igual... Igual me salí a cuenta, ¿saben? Para hacer las casas A ver, estos son los tablones de árbol oscuro Bueno, metálico está bien Pero... ¡Oh! Acabo de descubrir un mundo ¿Esto para madera antigua? Me gusta Joder, mucho que tiene la boca Estaba mordiendo algo como hace media hora No sabía que era Vale, vamos a ver que hay Desde ya escucho esqueletos Vale, espero que esto no sea del episma Vale, simplemente... Una mini dungeon ¡Uy, va! Esto no es bueno Hay mucho bicho Vale, estos dos espedazos Lo bueno es que con la armadura que tengo Como tengo buena protección en algo de la armadura No sé qué Voy a dar una de flechas Esto 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 Y el último que es esto Y hay algún esqueleto por algún otro lado Porque lo acabo de ir Librería Frasco Libros Y un... Bueno Delice a ver ni hablamos, ¿no? ¡Picazo, veninoso! El tema Tendría que empezar a avanzar con las armas Pero no quiero... Quiero esperarme Porque quiero que sea en plan lógica la... La escalada del modpack Vale Vale Me estoy dando cuenta de que... Ahí se... Eso es un bosque Era un bosque De la China Una China Me encontré Muy alegre me decía ¿Qué? ¿Qué dice el señor China? No, China Baje la escoba, China China, China, China Traducción Estás pesándome, gato Deja de pisarme, gato ¿Qué es eso que va a ser el desayuno de mañana? No se pisa la comida Vale Esto es un bosque Saben que en los bosques me da un poco de miedo meterme Porque puede llegar a graciar Bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde están las Dungeons, macho? Yo me acuerdo De otro planetoide Azul de Acha Van a encontrar un enorme planeta Azul No termina de ser bosque, se dan cuenta O sea, se dan cuenta la tontería De que esto no termina de ser bosque Es como Multinatural Vale Esos son Arturitos Que raro que no se generen Arturitos en lugares que ya he explorado el mundo Saben Bueno, cada tanto Creo que cada tanto aparece alguno Pero como hay mucho bicho agresivo Creo que se lo fuman Esto es en plan Plantas Plantas, flores Saben Pero como no se nunca Eh Que tipo de flor es Cada cosa Vale Esos Eso Eso de allá son rosas Vale Esas de ahí Son rosas Aquí hay lava Voy a aprovechar para llevarme Vale Bien Voy a llevarme una vaca también ¡Muerta! Sí Joder Vale Estoy buscando a ver si se genera alguna dungeon O alguna O alguna ¡Eva! Me he sacado la lotería otra vez La Que bueno que soy explorando Joder Así me gusta Así me gusta Que me estaba faltando el hierro ¿Saben? Me estaba faltando el hierro Míralo que sale un café Míralo que sale un café No Eh De De un cómico Es un chiste De un chiste Es una parafarnalia De un chiste Que hizo un cómico Hace bastante tiempo Vale Esto Esto a nosotros Nos da la vida chicos Porque es en plan Pukage random No Es en plan Mucho mineral Así Copper y nunca Tierra Y yo un copper Y esto que es del Eh Del Starcraft Bueno Estas son Calaveras de esqueletos Me va a servir ¿Qué es esto? Ladrillos de piedra Voy a llevar El hierro Un poquito Nada más Eh Un poquito Me voy a llevar Todo Todo No voy a bajar Nada Nada Vale Es que Me gustaría llevarme Todo lo que hay Todos Todos los bloques Que conforman esto Pero Como tengo que seguir viaje No No quiero quedarme mucho aquí Si no Me lo desmonto Todo Que todos estos bloques Son bloques de minerales ¿Saben? Que esto lo consigo Con horas de minería Es que Con solo este hierro Ya Ya tengo serie Ya tengo Bueno Un rato de la serie Porque la verdad Oro Oro Las máquinas Lo que son Oro y hierro Consumen un montón O sea Cada crafteo Es una locura De hierro Vale Vamos a meter cosas Dentro de la mochila Jugos de lava El copper La cabeza Esqueleto Esto Esto Y esto Me llevo todos los bloques De hierro Y lo que sea Esto Macho Que Ay Que rico Creo que ya tengo Más de un stack De De bloques de hierro No sé Vale Y creo que revisé Los dos Este Y el que está Del otro lado No este No Me llevo el copper Y otro de estos corazones Que no sé que son Pero Vale Pala macho Pala Corazón De estrella Ven y tocame La cesta Vale Aquí está La dungeon Que está buscando Una de las dungeons Que estaba buscando Creo que ya llevo Más de 40 minutos De grabación Así que voy a terminar Ahora por dos razones La primera Que esto toca Renderizar y subir Hoy Aunque podría dejarlo Simplemente en el estreno De la serie Que Hoy Hoy Día 27 del 1 Tendremos En el canal De la mouse Serie nueva Vinculada Con otros youtubers Famosos Como son Nedgamer Y John Dalton Les acabo de dar Todo el spoiler Todo el spoiler Y aquí Chicos Terminamos El episodio Voy a ver Si puedo ver Algún que otro Cofrecito Creo que no me traje Antorchas Si me traje Dos Me cago Que bueno que soy Dos antorchas No me pidan más Porque no lo tendrán Vale Vale Voy a dejar el episodio Por aquí Voy a meterme Adentro De un agujero Y nada Y encontré Otra dungeon más Al lado de esta Y otra más What the fuck Tres dungeons Una generada Encima de la otra Increíble Increíble Y una es De esas que te he dado gritos Así que nada Chicos Uy A ver si aquí me tengo Ay si Ay si Me muero Me muero Me muero muerto Vale Sandía Diamantes Por si no No lo tengo en cuenta Diamantes Ahí en plan Explosión Del kokoro Una charla Calabaza Se la tengo Pero antorchas Acá importantes Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like La verdad Su amigo Compañero Y vecino La mano se lo merece Y nos vemos en el siguiente episodio De En el futuro Con Derby Y la mano Un beso Un saludo Hasta la próxima Chao chao Con el levante en la mano